Déjame darte estas señales para que caigas en cuenta de con quién tú estás compartiendo tu cama. El narcisista va a actuar en los primeros 90 días como es que es tu mejor amigo, el que más te comprende, el que entiende todo por lo que tú ha pasado. Te va a tratar de una manera como ningún otro hombre te ha tratado en tu vida. Flow cama, ese hombre es un devorador, el depopolador, el que más hace. Muchacha, el final se pone como tu alfombra para que tú lo pises. Ese hombre, el que da regalo, el que da sorpresa, el que abre la puerta y tú preguntas. Pero si él no me ama, ¿por qué él hace todo esto? Porque a ellos les encanta jugar a la presa. Ellos son leones y tú eres su presa. Seguimos. Van a andar en redes sociales dejando like y comentario a otras mujeres. Y cuando tú le hagas un reclamo, o va a parar o te va a decir lo siguiente. Y esa maldita inseguridad, mi loca. Estos son redes. Yo ni conozco a esa tipa. Y eso es uno jodiendo. Todos los hombres hacemos eso. No es contigo que yo estoy. Oye, déjame quieto. Ahí viene tú y te amansa. Porque tú no quieres perder el tigre. Tú no quieres estas peleas. Seguimos. Te va a provocar celos. A un nivel que tú misma vas a dudar de tu existencia. Tú misma vas a dudar hasta de tus encantos, de tus dotes de mujer. Y vas a decir, wow, ¿será que ella está más buena que yo? Claro, el narcisista hace eso para arrinconarte y para sentir que tiene el camino libre y tu consentimiento para él hacer sus mamagüevadas. Y como ya despertó ese nivel de inseguridad que tú cargas tan grande, tú no vas a hacer mucho. Tú no vas a reclamar porque vas a tener miedo de que él se te vaya con otra. Porque ya él despertó, tocó el botón equivocado en ti. Luego te va a alejar de tus amistades. Luego te va a alejar de tus familiares. Luego cuando entienda o crea o sienta que vas a volver a abrir los ojos, entonces vuelve y se te pone de alfombra y vuelve y mete la reversa como él era en los primeros 90 días que tú lo conociste. Y tú me dirás, ¿por qué Dios permite que un demonio así, un discípulo de Satanás, un reincidente del infierno, llegue a mi vida a hacerme tanto daño? Porque tú se la debes al calma tal vez y porque tú eres muy huele bichito y Dios quiere que tú despiertes. O no sé quién quiere que tú despiertes, pero te tocó lidiar con ese satánico y te toca. ¿Y qué va a ser? Luego va a tocar la tecla de la que casi nunca ningunas se recuperan. Te va a hacer dudar de qué tanto tú sirves flow cama y la cuevita tuya, si muerdes, si no muerdes, si estás ancha, si tú sirves, si tú no sirves, como mamá en la casa, como mujer en la cama. Va a tocarla. Esa es la última tecla que ellos tocan. Esa se llama la tecla destructiva, el botón rojo. Cuando él sienta que está perdiendo el control en ti, va a detapar la cajita y va a hacer y va a tocar ese botoncito. Ahí en donde tú vas a caer en depresión a tu máxima expresión. Pero él tocó ese botón porque ya siente que está perdiendo el control en ti. Después que él toque esa tecla y te haga sentir como que una cucaracha vale más que tú, se te va a desaparecer. Cuando ya te veas recuperadita y bonitosa y que ya tú te estás volviendo a levantar y que estás recuperando lo poquito que quedó de ti, va a volver nuevamente y tú vas a caer otra vez porque él va a volver flow alfombra. Como él era en los primeros 90 días que tú lo conociste. Y va a venir encantador y pidiendo perdón. Y va a poner canciones. Y va a poner posts en redes sociales. Y va a mandar amistades a decir que hablen contigo, que le estás arrepentido. Y un boom vuelve tú y cae. Y va a volver otra vez a masticarte como un chicle. Vas a quedar hecha nada. Eso es un narcisista. Cuando por fin te sales, te salvas de las garras de un narcisista porque tú entiendes todo lo que yo te estoy explicando y lo vas a poner en práctica y no vas a llegar hasta el punto de que toquen el botón rojo. ¿Sí me entiendes? Porque yo sé que tú lo vas a hacer así. Cuando entonces ya tú te recuperes y vuelvas nuevamente a resurgir como un ave fénix, te voy a decir lo último que va a ser tu narcisista. Ahora, en siendo personas que a ti te conocen, hijos, familiares, allegados, redes, todo, te va a desacreditar de una manera que tú te vas a preguntar, wow, y yo era tan mala, hasta tú te vas a coger odio. Del cuento tan intenso y tan increíble que él va a hacer sobre tu persona. Ya después que él haga ese paso, ya entonces da un poquito más de asco, te suelta en banda y sigue tu vida y tú sigue la tuya. Eso es convivir con un narcisista. Deme un aplauso que me la comí. Gracias.